¡Suscríbete! Como ven los patrones aquí colaboramos Camina por la vereda y no por la calle Las comiencias aviales no es un aprendizaje Cruza por las esquinas miramos Como ven los patrones aquí colaboramos Camina por la vereda y no por la calle Las comiencias aviales no es un aprendizaje Fortalezcamos nuestra convivencia avial En el espacio público desde el cuidado y el respeto muy bueno Quinto grado, escuela primaria número 15, Valche Nosotros somos la patrulla avial Seamos responsables y solidarios Como usuarios de la vía pública ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!